Hola, buenos días. Soy Yudi González, perdenes con la empresa Origen y voy a estar con vosotros durante la presentación sobre los beneficios que tiene gestionar proyectos dentro de la plataforma 3D Experience. Así que, si os parece, pues vamos a dar inicio. Bueno, pues como os comentaba, yo soy Yudi González de Bada y formo parte del equipo de soporte técnico de Origen y bueno, pues voy a estar con vosotros durante este webinar del Innovation Day hablando un poco de Project Planner y de la forma de gestionar nuestros proyectos dentro de la nube. Antes de empezar con contenido, pues vamos a hacer un breve repaso de la agenda que tenemos hoy, de todo lo que vamos a estar viendo. Así de forma rápida y general, pues bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una pequeña presentación de Origen, para que por si alguien no nos conoce, pues que se ubique un poquito. Vamos a hablar un poco en general de la 3D Experience porque, en fin, si alguien no está tampoco muy versado en el tema, pues es posible que se pierda un poco en los conceptos y no tiene más o menos claro o al menos un vistazo general de lo que es la plataforma 3D Experience. Y posteriormente, pues vamos a estar hablando de gestión de proyectos dentro de la plataforma y en la nube y concretamente podemos hablar del rol del Project Planner. Vamos a estar comentando qué es exactamente, cómo consigue sus objetivos y por qué es algo o es algo que aporta valor o es un rol interesante a la hora de trabajar y durante nuestras tareas diarias. Pues bueno, ¿quiénes somos? Pues Origen es una empresa que da soporte y servicios a otras empresas de distintos sectores y bueno, nos especializamos en ayudar y optimizar procesos y a dar soporte técnico además de tener labores como formadores, ¿vale? Damos también formaciones. Entonces, bueno, somos bastante multidisciplinarias y tocamos un poquito de cada cosa y nos adaptamos bastante bien a los distintos entornos que se nos presentan. Bueno, yo concretamente soy Judith González, como ya comentaba. Soy compida aquí del equipo de soporte técnico y además, pues, soy graduada en diseño industrial y desarrollo del producto por la Universidad de Sevilla. Así en general, para que, bueno, me situéis también a mí un poco, me apasiona mi trabajo y todo lo que esté relacionado con la creatividad, desde el diseño hasta el bocetado o el dibujo, hasta el diseño conceptual de producto. Y, bueno, últimamente como que me ha dado también un poco por el skate. Es el último experimento que estoy llevando a cabo. Bueno, roto ya un poco el hielo. Vamos a centrarnos un poco en los contenidos de esta presentación. Y, bueno, una de las primeras cosas de las que queríamos hablar era de la plataforma 3D Experience, ¿no? Y hacer un poco un barrido general sobre su significado y los servicios que nos puede dar. La 3D Experience es una plataforma en la nube, ¿vale? Es una plataforma cloud multidepartamental. ¿Qué quiere decir esto? Da solución y tiene herramientas y aplicaciones para ayudarnos en las tareas diarias de todo tipo de departamentos y, por lo tanto, a todo tipo de personas con distintas funciones. Además, es una herramienta colaborativa, es una plataforma colaborativa donde se prima al máximo posible la comunicación entre los miembros que forman parte de la plataforma. También es interesante remarcar que estos miembros no tienen por qué ser de una misma compañía. O sea, que también impulsa y ayuda a la comunicación entre distintas compañías que tengan o que estén alineadas con un mismo objetivo. Además, otra de las cosas interesantes de la 3D Experience, que está un poco relacionada con todo esto, es que se puede usar desde casi cualquier dispositivo. No es necesario invertir en equipos concretos, ya que desde una tabla o desde un móvil, propiamente dicho, pues se puede acceder a la información y se puede trabajar fácilmente. Además, la 3D Experience para organizar un poco y para dar solución a todo tipo de tareas y de perfiles dentro de una misma compañía, que formen parte de la plataforma, se divide un poco por roles, dependiendo de, pues ya como comentaba, las responsabilidades o las tareas de cada uno, pues se podrá tener unos roles u otros. Además, se pueden combinar, se pueden hacer combinaciones entre ellos, por lo tanto, puedes abarcar o se pueden abarcar más funcionalidades dentro de un mismo perfil, lo cual lo hace bastante versátil. Lo que comentaba anteriormente, hace que se potencie al máximo la conexión, sobre todo entre los implicados dentro de un proyecto o a los implicados que van detrás de un mismo objetivo. La comunicación es súper importante y la plataforma, la verdad, es que está orientada prácticamente a potenciarlo. Además, es una herramienta, como comentaba anteriormente, globalizada. Es posible usarla desde casi cualquier dispositivo. Además, se puede acceder a la información de una forma casi inmediata, prácticamente, ya que como está en la nube, es fácil acceder a ella. Además, por otro lado, también es una forma segura de guardar nuestra información, ¿vale? Desde los servidores de Dasol dan soporte en este aspecto. La plataforma es escalable, por lo que comentábamos antes, que daba respuesta o ayuda a las tareas diarias o a las funciones de los equipos. Si esas funciones el día de mañana cambian o mutan o aumentan, la plataforma se adapta a ello y se pueden adquirir distintos roles que combinando, como hablábamos anteriormente, pues bueno, nos puede facilitar el trabajo al final y se acaba adaptando. Y hablando un poco del tema de la adaptación, pues también tenemos un último punto, que es el del software as a service, que bueno, al final la idea o lo que se persigue buscar es que la plataforma se adapte o la 3D Experience se adapte a nuestro propio trabajo y no que no sea al revés, ¿no? Entonces, bueno, la curva de aprendizaje, pues se hace, tiene menos pendiente o es menos brusca. Es mucho más fácil trabajar y sobre todo adaptarse y adoptar la tecnología. Ya presentada un poco así de forma general la 3D Experience y la plataforma, vamos a hablar un poco más concretamente de las funciones o los interesados dentro de un proyecto, sobre todo en la gestión del mismo, ¿vale? Para dar respuesta a este tipo de necesidades se encuentra el rol de Project Planner. Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre este rol y a qué dar respuesta exactamente y de qué manera. En lo que llevamos de presentación me habréis escuchado decir ya varias veces o hablar varias veces de la palabra o el concepto rol. ¿Qué es exactamente un rol? Bueno, pues un rol es un conjunto de funciones o unos perfiles concretos orientados a unas necesidades concretas también, ¿no? De hecho, el rol de Project Planner engloba también el Collaborative Business Innovator, por lo tanto, se adquieren aplicaciones relacionadas con las funciones de ambos dos. Y dentro de Project Planner, pues vamos a estar hablando concretamente de Project Planning, ¿vale? Que es la herramienta que nos ayuda a gestionar y a establecer nuestras tareas de una forma un poco más concreta. Además, como comentábamos también anteriormente, estos roles son escalables, quiere decir que, de nuevo, si el día de mañana alguien que se dedica a la gestión de proyectos también está involucrado en temas de diseño y demás, pues es posible que adoptar otro tipo de roles más orientados a ellos, ¿no? Como Designer for Solidworks o Solidworks Connected. Depende ya un poco de cómo vaya evolucionando el perfil. Establecido que Project Planner es un rol o un perfil que puede tener o que puede adquirir los interesados dentro de un proyecto que se dediquen a gestionarlo o establecer las tareas, ¿no? O el timing un poco. Exactamente cómo nos ayuda este rol a mejorar nuestras tareas diarias o a mejorar mi rendimiento, ¿no? Pues bueno, es lo que vamos a ver un poco a continuación. Cuando nos enfrentamos a las distintas labores dentro de la gestión de proyectos, tanto del establecimiento y la planificación como del seguimiento del mismo y el ciclo de vida, nos enfrentamos con distintos retos. Gracias a la herramienta que aporta 3D Experience dentro del perfil de Project Planning, podemos dar solución de una forma bastante eficaz a muchos de estos retos que se nos presentan casi que a diario. Project Planning, entre otras cosas, potencia la comunicación entre los interesados y los involucrados dentro de un proyecto, con las distintas herramientas y mecanismos que tienen dentro de las aplicaciones, que eso lo veremos a lo largo de la demo que vendrá a continuación. Centraliza y gestiona la información o los entregables que puede haber dentro de un mismo proyecto. Siempre tenemos una actualización de estado a tiempo real de cómo se encuentra nuestro proyecto, ¿no? Esa es una de las grandes incógnitas. Un proyecto al final muta prácticamente todos los días. Es bastante complicado que esto no ocurra o que no evolucione de alguna u otra forma. Por lo tanto, gracias a Project Planning podemos acotar y podemos consultar constantemente en qué estado se encuentra el proyecto. Por lo momento. Un poco en línea de esto, a lo que acabo de comentar, también es una herramienta que nos va a facilitar la mejora continua. Constantemente voy a poder ver en qué estado se encuentra el proyecto y una vez finalizado o terminado tengo mis estadísticas o tengo mis pestañas resumen en las que voy a poder tener en cuenta qué aspectos tengo que mejorar o qué aspectos desde luego han dado unos buenos resultados o no. También se potencia mucho la trazabilidad. Gracias al reparto de responsabilidades o a la descripción dentro de las propias tareas o incluso la forma en la que opera la propia aplicación, siempre tenemos trazados quién ha hecho qué y qué impacto tiene. Por lo tanto, es bastante importante de cara al mantenimiento histórico y demás. Todo lo anterior lo podemos resumir, además, en una mejora dentro de la gestión de los recursos y, por lo tanto, su consecuente disminución de los tiempos. Somos más conscientes de los recursos que tenemos. El software se adapta a nosotros y a nuestra forma de trabajar y, gracias al potenciamiento de la comunicación, la centralización y la gestión de información y esta trazabilidad y mejora continua, hace que los recursos que tenemos disponibles, no tanto de todo tiempo, tanto monetarios como los compañeros que estén trabajando con nosotros, hace que se optimicen con su consecuente disminución de tiempo dentro del ciclo de proyectos. Bueno, pues la demo que os traemos en esta ocasión, estamos usando Project Planning para crear un proyecto. En este caso, nos vamos a centrar en el diseño o la camperización del vehículo track-away y uno de los pasos de los subproyectos que hay dentro de todo el proyecto de esta camperización es el paso de la homologación. Hay que hacer una serie de comprobaciones y demás que son similares a las que se llevarán a cabo dentro de las ITV. En este caso, hemos creado un proyecto tercero desde la interfaz de Project Planning y, pues bueno, podemos acceder a sus propiedades generales y, en este caso, incluir a los involucrados dentro del proyecto, que es lo que acaba de hacer mi compañero Juanma. Además, pues puedes ir creando o discretizando ya las tareas en las que va a consistir dicha homologación, entre ellas, pues bueno, los certificados que hay que conseguir, las comprobaciones que hay que hacer, las revisiones y demás. Como veis en el proceso que os estamos mostrando, en primer lugar se establecen todas las tareas y posteriormente se van especificando un poquito. Cuando pinchas en la tarea dentro del Project Planning, a la derecha se te abre una columna en vertical donde puedes especificar distintos tipos de propiedad. Entonces, bueno, una vez establecido por primera vez, las tareas se crean todas en por hacer, en el espacio de por hacer. Y además, posteriormente, o en el momento en el que las creamos, podemos ir estableciendo la dependencia que hay o la relación que hay entre dichas tareas. Por ejemplo, muy probablemente, el certificado de taller vaya a depender de las revisiones previas de las instalaciones que se hagan. Si estas revisiones son favorables, pues el certificado de taller, muy probablemente, pues lo consigamos. A su vez, este certificado de taller va a impactar en el certificado de obra o en el proyecto técnico. De esta forma, podemos ir estableciendo poco a poco las propiedades de nuestro plan o de nuestro proyecto y así poder especificar y tener un timing bastante más acorde. Y las relaciones de dependencia, insisto, son bastante interesantes e importantes, porque así podemos ir viendo cuáles son los límites o cuáles son las tareas que influyen en otras. Además de poder generar estas dependencias entre las tareas, también podemos asignarlas a según qué perfiles vayan a llevarlas a cabo. En este caso, mi compañero mamá me está asignando ciertas tareas relacionadas con el proyecto de la homologación. En este caso, bueno, se trata de todas las revisiones y comprobaciones. A su vez, en Project Planning se pueden crear proyectos, podemos crear proyectos y subproyectos. En este caso, pues bueno, hemos creado anteriormente el de homologación y ahora vamos a crear el proyecto general, ¿vale? Que será el de la furgoneta Trackaway, o el de la caravana Trackaway. Como veis, a continuación, pues la descripción, este será el proyecto global o que lo abarcará todo, ¿no? Digamos. De la misma forma, una vez que creamos el proyecto, esto es muy similar al anterior, vamos a ir creando distintas tareas, entre ellas, pues bueno, primero tendremos que limpiar el interior de la propia furgoneta o de la propia caravana, si viene vacía o no. Podemos crearle pequeñas descripciones y especificaciones dentro de las tareas para tener más acotado qué se hace y, de nuevo, pues asignamos al responsable de dicha o al involucrado de dicha tarea. Aparte de limpiar o despejar la furgoneta o la caravana, pues una de las labores más importantes dentro del proyecto será el diseño de mobiliario o el diseño de elementos. Como veis, en este caso, se le puede agregar a la tarea, se puede vincular a otros proyectos, aunque lo estemos creando en este. En este caso concreto, pues tenemos un proyecto de diseño para la Trackaway. En caso de tener archivos o entregables derivados de esta tarea, que rellenar o que ya estén rellenos, tendríamos que especificarlos en los campos que habíamos visto anteriormente. Como hemos dicho, que tenemos ya un proyecto en sí sobre diseño, pues al crear la actividad y vincularla a ese proyecto en concreto, pues se relaciona de forma automática. De esta forma, si nos vamos a la pestaña de Schedule o Planificación o Planning, empezamos a tener un poco el diagrama de las tareas que vamos creando. A su vez, podemos añadir los subproyectos al proyecto general. En este caso, pues añadiremos el proyecto de diseño. Vale, como estáis viendo ahí, que ese proyecto de diseño pues tiene a su vez sus subtareas, con su planificación y con su horizonte temporal. Y de la misma forma, podemos ir añadiendo tareas en nuestro propio proyecto. Entonces, bueno, digamos que de esta forma, podemos crear proyectos de la forma más compleja posible o en caso de que así se requiera y podemos ir embebiendo sus proyectos en el mismo. De esa forma, al ser un proyecto bastante más complejo, lo desgranamos de una mejor manera y al final pues tenemos un poco más claro qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está planificado. De nuevo vemos que, bueno, podemos ir especificando las dependencias de las propias tareas. Ahí vemos que, por ejemplo, la actividad de aislamiento de ventana va a depender de el diseño propio que tengamos dentro de la furgoneta o dentro de la caravana. Entonces, bueno, así es como va quedando un poco nuestro diagrama de GAN. Insisto, esto está totalmente, el project planning está totalmente vivo, constantemente con las pequeñas actualizaciones que hagamos dentro de las tareas se va refrescando el planning. A su vez, vamos a añadir también el otro subproyecto que hemos creado anteriormente, que es el de homologación. Y como veis, se me ha creado el anexo dentro del propio proyecto de diseño. Esto podemos editarlo posteriormente, ¿vale? Podemos hacer que el padre o el proyecto padre de ambos subproyectos sea el track away. Y a su vez, pues, podemos especificar que la homologación depende de otro tipo de implicado. También podemos especificar la prioridad de las propias tareas, ¿vale? De esa forma, pues, vamos estableciendo el camino crítico o los cuellos de botella que me pueden ir surgiendo. De nuevo, volviendo al concepto del cuello de botella, añadiendo la estimación, la duración estimada de cada tarea, pues también me ayuda a especificar mucho más el diagrama de GAN. Como vais viendo, va tomando forma y a cada detalle que voy añadiendo se va actualizando mi diagrama y, por lo tanto, hace que el proyecto siempre esté vivo, ¿no? Y, al final, pues bueno, puedes observar a tiempo real o, a día de hoy, su estado. Porque, al final, un proyecto que no muta a lo largo de su ciclo de vida, la verdad que ocurre muy pocas veces, ¿no? Lo usual es lo contrario. Podemos acceder de forma fácil de un proyecto a otro dentro del mismo diagrama de GAN y, como vemos, en las pestañas de resumen o de tareas, pues tenemos distinta información para tener conclusiones, ¿no? Lo que os comentaba anteriormente, el proyecto de homologación se nos ha añadido dentro de diseño Trackaway en lugar de en el proyecto global y, si picamos sobre él, ok, y buscamos en sus propiedades o editamos, podemos corregir ese pequeño error que hemos tenido inicialmente. Al editar dentro de las propiedades, podemos decirle que el proyecto padre sea proyecto Trackaway en lugar del diseño y, de esa forma, pues, podemos corregir ese pequeñito detalle. Como veis, los proyectos también tienen estados, ¿vale? En Maturity State podéis ver que están por hacer, en este caso. Se pueden ir especificando a lo largo del ciclo de vida del propio proyecto o subproyecto. En este caso, pues, bueno, pasado un tiempo, ya vamos teniendo claro cuál es el estado de ciertas tareas y podemos ir, pues, bueno, cambiando un poco o actualizando un poco el estatus del mismo, ¿no? Si tenemos esta especie de campan donde tenemos claro dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. A su vez, eso hace que se vaya refrescando continuamente el planning y nos va identificando caminos críticos o no dependiendo de, pues, el estado de nuestros propios proyectos y tareas. Esto, además, se comunica de forma directa con los implicados. Los implicados pueden ser tanto, o podemos pensar, tanto en gente que gestiona como en gente que diseña, ¿no? Como comentábamos, uno de los subproyectos era de diseño de la propia caravana. En este caso, vemos como uno de mis compañeros es encargado de diseño, observa la planificación y, en base a eso, dentro de 3D Experience, con las distintas funciones o herramientas que le otorgan los roles de diseñador y de project planning, a su vez, como el collaborative business innovator, puede identificar qué es lo que falta por hacer o qué es lo que ha cambiado durante el proyecto. En este caso, en concreto, pues, nos falta una antena dentro de nuestro diseño. Y mi compañero, pues, lo notifica o se da cuenta de ello dentro de las comunidades 3D Suite. Al ser notificado, el usuario o diseñador responsable de este diseño, del tema de la antena, puede consultar esta notificación y, por ende, editar o modificar o alterar la caravana o el diseño para incluir, pues, lo que se le había pedido, ¿no? Y así poder finalizar la tarea sin ningún problema. Finalmente, una vez que hemos estado editando y diseñando un poco, vamos actualizando nuestras tareas. Una de las partes importantes o interesantes que tienen estas tareas en la parte del chat donde podemos especificar exactamente o explayarnos un poco más en el estado en el que se encuentran. Y de esa forma, pues, podemos ir diseñando y adaptándonos dentro de todos los estados del ciclo de vida del proyecto. Y vosotros preguntaréis, bueno, visto lo anterior, ¿por qué me debería de interesar exactamente, entonces, Project Planner? Pues es que, al final, Project Planner da respuesta a las necesidades diarias que tienen las personas que tienen tareas relacionadas con la planificación o la planificación del proyecto. Gracias a la posibilidad de actualizar el estado de las tareas que se definen, herramientas como el chat o la asignación de responsabilidades y de responsables dentro de las tareas, la comunicación se ve potenciada. Dentro de la especificación de las tareas, gracias a poder añadir la interdependencia que hay entre ellas, entre las existentes, o repartir estas mismas, hace que haya una centralización y una gestión de la información. Además, todos los documentos o entregables que vayan a derivar de estas propias tareas se pueden posicionar e indicar dentro del mismo Project Planning. Por lo tanto, lo tenemos todo localizado en una misma interfaz. Como hemos comentado en varias ocasiones y de sobra conocido, el ser consciente constantemente del estado en el que se encuentra nuestro proyecto es de suma importancia. Tal y como hemos visto a lo largo de la demo, esto se lleva a cabo gracias a la actualización del estado de las tareas, al establecimiento de prioridades dentro de las mismas, o gracias a la pestaña de Schedule o Programación o el diagrama de GAN. Gracias a ello y a la constante comunicación que tienen entre estas funciones, podemos tener una imagen siempre o una foto real de qué es lo que está ocurriendo. No podemos olvidarnos de la mejora continua. Gracias al establecimiento de la interdependencia entre tareas o la pestaña de Schedule o la de Resumen, podemos llegar a conclusiones y a su vez dar pasos para una mejora continua de nuestro ciclo de proyectos. Por lo tanto, uno puede aprender un poco de los procesos ya pasados. Un poco en la línea de aprender de los procesos ya pasados, toma bastante relevancia el tema de la trazabilidad de nuestros proyectos. Todo esto siempre se mantiene gracias a que en Project Planning podemos especificar y asignar los responsables de las tareas y además podemos establecer o consultar constantemente el estado de las mismas dentro, de nuevo, del diagrama de GAN que nos visualiza la pestaña Schedule o Programación. Por lo tanto, todas estas funcionalidades anteriores que hemos estado viendo durante la demostración que se encuentran disponibles dentro del Project Planning hace que se gestionen de una forma bastante más óptima los recursos de los que disponemos y además disminuimos tiempo. De nuevo, el reparto de tareas, la visualización de los diagramas de GAN, la dependencia de las mismas, anidar proyectos y subproyectos, la pestaña de resumen, sobre todo la pestaña de resumen, nos ayuda a sacar conclusiones de nuestros procesos, a estar constantemente mejorando y a su vez hacer que las iteraciones dentro del ciclo disminuyan, por lo tanto, disminuyendo así nuestros tiempos. Yo creo que con todo el contenido que hemos estado repasando podríamos dar por finalizada ya la presentación sobre los beneficios de trabajar o de gestionar el proyecto dentro del CID experience y concretamente haciéndonos enfocado un poco en los roles del Project Planner. Y bueno, como habéis podido comprobar, la comunicación se mantiene durante todo el ciclo de vida del proyecto, la herramienta o los roles están enfocados para acompañarnos durante todas las etapas de este ciclo de vida y además constantemente el proyecto se mantiene actualizado. Al final podemos acceder, gracias a las facilidades que nos da la plataforma CID experience, podemos acceder en cualquier momento y casi que en cualquier lugar a la información y además a la información actualizada y a tiempo real, que el día a día de gestionar proyectos, como muchos de vosotros sabréis, es lidiar un poco con esos cambios esperados o no que puedan ocurrir a lo largo del ciclo. Espero que os haya sido útil la presentación, que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna otra dudilla o queréis poneros en contacto con nosotros, a continuación os vamos a dejar información de contacto. Y bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos prestado un poco de vuestro tiempo y disfrutad lo que os quede del Innovation Day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!